... Hay un espectáculo anual que se hace acá, que tendrían que venir en Semana Santa. Actúa todo el pueblo, en Mina Clavero. Tiene más o menos 100 actores. Y bueno, se llama la estampa bíblica y la acompaña un tema de bajo. Por eso yo le digo el de las estampas bíblicas. Además la estampa bíblica dura como 3 horas y las 3 horas te repito en el tema de bajo. Y ahí te quedo anclado, querido. Ahí quites los sacos del charango. ... 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